La exposición se trata de la leyenda de los pixis, sobre historias antiguas de los celtas, donde estaban los irlandeses, tenían ellos sus leyendas, y eran basadas en seres diminutos, gnomos, duendes, hadas. Por lo regular es lo que se basa en mi colección sobre las hadas, diferentes nombres de las hadas según donde ellas moraban. ¿Cuándo va a ser la exposición? La exposición va a ser el 5 de septiembre a las 19 horas en el Museo de la Ciudad, en la calle de Zaragoza. ¿Va a estar abierta como un mes? Va a estar hasta el 29 de septiembre. ¿De cuál, verdad? He hecho varias, varias, desde hace, las primeras, como desde el 86, 1986. Hacía yo regularmente cada dos años una exposición, de diferente tema y técnica, y ya últimamente descansé ahorita unos ocho años, aunque seguí pintando. Son 15 cuadros ahorita en esta exposición. ¿Cada uno habla de una niñita de nada? Cada uno es, digamos, que puede uno imaginarse un cuento sobre cada diferente hada. ¿Y el nombre de su exposición es? Leyenda de los Pisces es el nombre de la exposición.